¡Oh! ¡Cómprale esta a mi mamá! Dijo Chava, ese es el hijo de la chingada que los pasó. A ver, te necesito que doblar así. No, eso es así, así bien hinchado. ¿Para mi mamá? ¿Eh? ¿Para mi mamá? Pues tú, cómprale lo que quieras a tu madre. Ya no es mi mujer. Mira, te compro ese, te compro un traje. ¡Oh! Sí, con una rosa, ¿eh? ¡Wow! ¿Ahí está listo ya? Ahí está. Te vienes bonito. ¡Mira! ¡Y te queda! ¡Es de tu size! Este está hecho en Vietnam. ¿No? Está hecha en Vietnam. ¿En Vietnam? Nos están viendo, las personas dicen que Ailo Rivera andan comprando en Witwey. Yo de donde sea compro. Esta es X-Large, fíjate, pero este es de niños. Ya ves, no te queda nada de aquí, papá. No, vámonos, vámonos. Hay que ir a... Rodeo Drive. Ahí le hacen la ropa. Ahí, al frente de ti. Rápido. Mira, aquí está la marca de... ¿Casco? De casco, sí. Y podemos ir a Rodeo Drive. Hay un Gucci star ahí. Usted nos va a llevar de compras. A mí me dijeron. A mí me comunicaron... Si traen su dinero y su tarjeta, vamos, se compra. No, la empresa nos va a dar un bonus a nosotros. El credit card... El business. Todavía no nos han dado. Se está perdiendo mucho al banco. Como Rosy, me ha estado reclamando de mi camisa. ¿Se acuerda? La de F. Y la de Tupac, haciéndole así. Bueno, vamos. Me voy a llevar a compras, vamos. En el Citadel. Vamos a ir a hacer el otro. En el Citadel tienen... Muchas marcas buenas. Ah, bueno. Yo nos voy a llevar a otra parte donde hay marcas buenas también. Ok. ¿Es de sorpresa? ¿Eh? ¿Es de sorpresa? Sí, vamos. ¡Vamos! Para mi papá. Ve duro. Dele duro. Dijo Arturo. ¿Qué? ¿Qué? No lo dijo Arturo. ¿Quién es Arturo, papá? Oh, cómprele esa ni más. Dijo Chava, ese es el hijo de la chingada que los pasó. A ver, te necesito que doblar así. No, eso es así, así bien hinchado. ¿Para mi mam? ¿Eh? ¿Para mi mam? Pues tú cómprale lo que quieras a tu madre. Ya no es mi mujer. Mira, te compro ese. Te compro un traje. Oh, sí, con una rosa, ¿eh? Guau, ¿ahí está listo ya? Ahí está. También los bonitos. Mira. Y se queda. Es de tu size. Entonces, aquí me gasto los mil dólares. No. O aquí no, en otra tienda. ¿Dónde están las camisas? ¿De vestir? No. Pero no hay camisa, ¿verdad? Acá. De estas. Híjole, mira qué manguanas tiene estas. Oh, pero es una ex, 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 large. Tú no eres ex, 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 large. Tú eres chiquito. Hoy, ya ves, lo hacen con maña. También están cerrados los baños. Mira, ya camisas de vestir. Las que te gustan a ti. ¿Dónde? Aquí. Estas, ¿no? De colores. A ver qué tamaño es esta. ¿Esta es chica, la verdad, o qué es? Oh, es buena, es buena tela. ¿Tintala? Esa, es una verdad. Pero no tiene tamaño, no tiene tamaño. ¿Puera, póntelo? ¿No crees que te quede? No. Esto se mira como medium. Se ve chiquita, ¿no? Sí. Sí, se ve chiquita. Sí, está chiquita. Pero sí está, sí está bien. ¿Es de buena calidad? Oye, a veces hay que comprar un poquito más grande. Sí está, son pedras, porque ya no veo. Sí. Ah, ¿qué te quiere decir con eso? No. No, es lo que dijo. ¿Qué te quiere decir? No, no, no. No, pues por eso, por eso es que, por eso es que no. Por eso es que ahora se la van a piscar, pura madre, van a comer ahora. ¿Por qué? Ey, yo tengo. Íbamos a ir ahí a la fish market. Íbamos. No, Rossi tiene una fin, mate. Claro, pero digo, compren las más chiquitas, porque a los demás le van a quedar grandes. ¿Qué talla es usted, Ak? ¿Talla Pop Guy? ¿Eres large, Akpa? No. ¿Medium? Bueno, sí puedo ser large. Este es extra large. Este es ex large, pero parece, parece... Medium. No, parece slim. Él es M for muscles. Este está hecho en Vietnam. ¿No? Está hecha en Vietnam. ¿No? Nos están viendo las personas, dicen que Ailo Rivera anda comprando en Witwey. Yo de donde sea compro. Esta es ex large, fíjate, pero este es de niños. Porque mira. Sí, es cierto. Entonces es de niños. Pero traes esta camisa, ¿verdad? Sí, pero de todos modos. No, de todas maneras. Si es ex large, ya quedaría grande. Quedaría grande. Así es de que hay algo, algún error ahí. Pero si tienes razón, las tengo que medir. Ya ves, no te queda nada de aquí, Akpa. No. Vámonos, vámonos. Hay que ir a Rodeo Drive. Ajá. Ahí le hacen la ropa. Ahí, al frente de ti. Rápido. Mira, aquí está la marca de... ¿Casco? De casco, sí. Y podemos ir a Rodeo Drive y hay un Gucci star ahí. Te compras unos Gucci shoes. Imagina a mi papá en Gucci shoes. Eso te queda, pa. ¿Qué estás, Lucero? Este es de niños. Este es 10, 12. Sí, este es de chavacos. Mira, pa, ¿quieres unos Gucci shoes? No. ¿Por qué no? ¿Qué son Gucci shoes? Es una marca. Vámonos. Ya venimos, ya venimos a comprar aquí a... No, ya venimos a comprar aquí a... A Goodwill. A Goodwill. Significa que todavía tenemos un budget de mil dólares. Pa. Eh. ¿Es Michael Kors? Sí. La grisa es Michael Kors. Oh. Oh. Vámonos. Vámonos.